Yo, 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 yo creo que soy solito estar cuando me mueras He sido el incomprendido y tú ni nadie me has querido tal como soy Yo, 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 yo solo estaré y juraré que cuando muera Aún así con mi presagio, desde tu nombra flor de labios y moriré Miro una estrella y deja de brillar como una flor y se ha de marchitar De gran suerte la que me tocó, es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy, yo no fui nada, 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 soy Ya sin ti, yo, 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 yo no estaré y juraré que cuando muera Entrando en otra flor del avión Me aprenderé lo de sedario Y moriré ¿Por qué no me confiaré llena a mí? Si yo soy un negrito Chévere, yo también Miro de estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte es la que me tocó Y que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Y yo aquí en fin Ah, 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 por eso yo, 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 yo Yo solo estaré Y juraré Que cuando yo me muera Aún así con mi presagio Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Incomprendido El rey maero El incomprendido ¡Ajá, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ajá, ah! ¡Ajá! ¡Ajá, ah! Gracias.